Y esto tiene que ver con el tema que hoy tenemos como principal, que es el análisis del Fonden, el análisis de este fondo que, ya ha dicho el presidente, pues era la caja chica de los gobiernos del PRI, de los gobiernos del PAN. Hay que recordar que este fondo fue creado en la década de los 90 del siglo pasado y hoy están defendiéndolo muchísimo. La prensa corporativa, sus voceros, el payaso de la peluca verde, el Lord Montajes y todos estos personajes, a través de sus análisis de opereta, están acusando al gobierno federal de haber desaparecido el Fonden. Y como los viejos profesores de ultraderecha que son, salen y regañan y hacen unos análisis terribles, terribles, elementales, sin datos duros. Ellos dicen, los culpables son los diputados que la aprobaron y el presidente de la república. No, señor. Esto era una caja chica. ¿Qué digo una caja chica, Quique? Era el verdadero botín, como si te sumergieras en el océano, pero aquí en el océano de la estulticia, y ahí tenían mucho dinero, pues para llevárselo. O tú, ¿cómo ves? Y danos tu punto de vista, pero también presenta a nuestros panelistas. El audio. Era una caja chica, como bien dices, más bien yo le diría la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, porque cuántos se hicieron de esos recursos para su propio beneficio, y evidentemente iban a dar el grito en el cielo, porque ¿cómo es posible que nos quiten los fideicomisos? Como se hicieron en su momento, y que hoy, pues bueno, se explica que se están dando los apoyos de forma directa, y esa es la razón por la cual el presidente López Obrador requitó este tema de Fonden. Inclusive hoy en la mañana Ricardo hablaba de esto el presidente, y decía que era increíble que se criticara la eliminación de estos fideicomisos, sobre todo el Fonden, pero pidió que no se usara de forma política, y cosa que la oposición, los políticos en contra de la actual administración se dedican a hacer eso. Entonces, es evidente que esto iba a pasar, y que el presidente tiene que siempre estar explicando, por eso son las conferencias, no es una idea de que esté todo el tiempo hablando y hablando, sino es para explicar la realidad que los opositores o los medios de comunicación corporativos no quieren dar a conocer. Así que vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre este tema del Fonden, mi estimado Ricardo. Por favor. Entonces se gastaban muchísimo dinero. Entonces, el Fonden era un barril sin fondo, en cada emergencia se robaban mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos. Entonces desaparece el Fonden, porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México. Pero eso no significa que no se atienda, fíjense la perversidad de estos conservadores corruptos. Desaparece el Fonden, entonces ya el gobierno no atiende a los damnificados. Los estamos atendiendo mejor que nunca a los damnificados. Les pongo ejemplo, desde el primer siniestro, el primer problema de inundaciones por huracán que enfrentamos, en las costas de Nayarit, que afectó muchísimo a municipios como Tecuala, como Tuxpan. Si vemos una foto de Tuxpan de entonces, vamos a ver cómo quedó cubierto completamente de lodo. Bueno, todo el gobierno a trabajar. ¿Qué hicimos? Entregamos apoyos para alimentación en seres domésticos, construimos vivienda, reconstruimos caminos, puentes, hicimos bordos, se llevaron a cabo obras de desarrollo urbano en todos los pueblos. Rehabilitamos completamente. Pues ahí está, querido Quique Legorreta, es una, es, era, porque ya se las quitaron, ya desaparecieron ese fideicomiso, era un barril sin fondo, como dice López Obrador, pero, caray, yo recuerdo, es una anécdota, rápido, rápido. En algún momento me tocó cubrir, pues, un hecho lamentabilísimo. Cuando se inundó Tabasco y estaba Granier como gobernador, entonces fui allá, junto con mucha gente, no había medios de comunicación ahí, nacionales e internacionales, y el gobernador estaba parándose el cuello, como decíamos, como decíamos aquí en el barrio, pero con todas las despensas que llegaban, pero no las estaba dando el gobierno local, no las estaba dando el gobierno federal, las estaban dando organizaciones, jóvenes, brigadistas, mismos compañeros de medios de comunicación, llevamos, estábamos ayudando ahí, estábamos trabajando con muchísimo gusto, desde luego, pero ahí nos dimos cuenta perfectamente que no estaban llegando los recursos de este dichoso Fonden, de este dichoso fondo, pues, millonario, con el cual se tendría que enfrentar y abrigar a las personas que resultaban afectadas por este tipo de eventos naturales, pero no ocurría, Quique. Y para hablar de eso, por favor, preséntanos a nuestros panelistas, la gente de los otros ya los conoce, pero hay que refrendar su personalidad. Así es, nuestros panelistas de los jueves, de los jueves, ya estoy pensando en jueves, mi señor Ricardo, de los miércoles, aquí en los datos duros, y así que vamos a darle paso a la mesa de análisis aquí, como todos los miércoles, como todos los días, con ustedes a través de nuestra plataforma, y bueno, le damos la bienvenida a José Alfredo, a José Alfredo Gutiérrez, quien es también parte de esta familia aquí en Regeneración. José Alfredo, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, como todos los miércoles, un placer. Muchas gracias, José Alfredo. Y también se suma a nuestra mesa de análisis, mi estimado Ricardo Sevilla, nuestro también amigo y colega, Carlos Aguirre, quien también tiene mucho de qué hablar. Buenas tardes, mi estimado Carlos, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos, saludos al auditorio, un placer. Adelante, mi estimado Richard. Saludos, saludos, bienvenido sean a los datos duros, como siempre. Quique ya estaba pensando en jueves, yo estaba pensando hace rato, en martes, pero afortunadamente aquí ya nos dicen en la gente del chat, no, 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 a ver, Legorreta, Sevilla, estamos en ese día preciso, en donde vienen justamente José Alfredo y Carlos. Carlos, qué gusto recibirlos y yo sé que ustedes tienen muchísimos datos duros que aportarle aquí a la gente que nos ve y que nos escucha en los datos duros. Y yo quiero preguntarles, primero que nada, a ver, este Fonden ya había sido en 2020, en 2020 ya había votado la anterior legislatura para que se exterminara, para que se quitara, para que ya no fuera. Justamente fue el año pasado cuando la anterior legislatura presenta la iniciativa, la votan y dicen ya, desaparece. Y en julio de este año, par de meses, yo diría que mes y medio, en efecto, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación que se eliminaba ya el Fonden. Y con eso se oficializó su desaparición. Y bueno, ¿qué efectos ha causado este Fonden, José Alfredo? Primero que nada, ¿por qué les duele que desaparezcan este fondo? Bueno, en principio, vemos que desde su creación, este Fonden tenía, pues, argumentos, tenía formas de operar, que siempre, para dar cuenta, la salida de la robadera era declarar un estado de emergencia. Se declaraba un estado de emergencia y a partir de ahí entraban los amigos del gobierno a, pues, a surtir lo que fuera, agua, sillas, catres, lo que fuera, ¿no? Entonces, esto se convirtió en un negociazo porque, sobre texto de la emergencia, pues, no había licitaciones, no había, era totalmente oscura la operación de este fondo y, pues, prácticamente ya estaban al acecho los, los, este, pues, las llenas, los, 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 ahí los proveedores esperando que hubiera alguna tragedia o más o menos hubiera alguna, alguna, no sé, alguna lluvia fuerte o lo que fuera para hacer la declaratoria de emergencia y entrar a, a, a robar, pero, pues, a, a discreción porque, insisto, sobre texto de, de, de la emergencia, pues, no se fijaban en los precios, no se fijaban en la calidad, no se fijaban en nada y, pues, iban y les, les dejaban, este, cualquier cantidad de cosas innecesarias a, a los pobres damnificados y, pues, no servía para nada el Fonden porque era una cueva de corrupción contrario a lo que está pasando en este momento en donde el gobierno de la Cuarta Transformación va y censa casa por casa qué les pasó, cómo, qué, qué, en qué se les puede ayudar y, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca se habían entregado enseres, refrigeradores, camas, electrodomésticos y en Tabasco, pues, fue, fue la, la, una de las peculiaridades y, además, que se entregó por parte del ejército para que no hubiera ninguna, pues, corruptela por ahí entonces, si vemos, los que extrañan el Fonden, pues, es que extrañan precisamente estar ya en la fila, estaban ya en la fila formados ante cualquier circunstancia de esta naturaleza pues, para entrar a robar, este, indiscriminadamente, Ricardo Gracias, gracias, José Alfredo Carlos, los, los opinólogos de la prensa corporativa han salido a decir y ahora más ya que está oficializado su desaparición que la, que, que el Fonden protegía y que ahora, como no está, pues, ha dejado vulnerable a la población que ya, en caso de desastres ocasionados por los eventos o fenómenos naturales terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, huracanes, etcétera pues, ya está la población vulnerable nos está diciendo, José Alfredo, que ahora se entregan los recursos de manera directa yo te pregunto, ¿la población mexicanos y mexicanas están vulnerables ante los desastres ocasionados por los fenómenos naturales o no? ¿Qué es lo que está pasando? Mi estimado Ricardo, creo que es importante que el auditorio sepa que el Fonden, el Fondo para Desastres Naturales fue creado por Ernesto Cedillo Ponce de León allá en el año 1996 y bueno, sabemos que presuntamente estuvo creado para atender todo este tipo de situaciones que tenga que ver con la naturaleza pero, ¿quién maneja el Fonden? Obviamente es con dinero a través de la Secretaría de Hacienda pero quienes decidían en su momento era la Secretaría de Gobernación solamente con ver quienes estuvieron desde Cedillo hasta el gobierno de Peña Nieto quienes estuvieron como secretarios de Gobernación podemos darnos cuenta que había una gran corrupción nada más hay que recordar que Osorio Chong es uno es uno de los presuntos coyotes en temas de medicamentos es uno de los prianistas que están en estos temas y que están muy enfurecidos y están operando ¿por qué coyotes? ¿por qué coyotes, estimado Carlos? coyotes porque pues ellos solamente se dedicaban a la a la compraventa comprar barato vender muy caro se habla de transportación solamente pero no solamente era la situación hay datos de que pues ellos a las farmacéuticas que hay en la República Mexicana les compraban transportaban porque era el negocio no solamente era el transporte de los medicamentos de la farmacéutica a del laboratorio a los hospitales a las clínicas sino que compraban se revendían y todavía tenían el manejo de transportar el medicamento lo mismo hacían lo acaba de decir José Alfredo con el Fonden porque desde la Secretaría de Gobernación ahí por dedazo sin licitación pues se contrataba a las empresas a quienes se les iba a comprar con sobre precios con sobre costos pues los insumos que le daban al pueblo de México cuando había estos desastres el presidente López Obrador hoy nos recordó que su primera acción importantísima en este tipo de asuntos fue en Nayarit donde Enrique Peña Nieto ni siquiera se paró dejó abandonados a nuestros hermanos en Nayarit el que fue con todo su gobierno todo el gabinete fue López Obrador y de inmediato se pusieron manos a las obras yo creo Ricardo Auditorio que hoy hay más certeza hoy es cuando las personas están recibiendo de manera directa el recurso así es que yo no creo que sea mejor antes a lo que se está haciendo hoy porque hoy estamos viendo resultados la historia nos dice que anteriormente ante los desastres naturales pues siempre se decía que se invertían tantos miles de millones de pesos pero pues había mucho reclamo de parte de la sociedad en la República Mexicana que cuando se iba a apoyar que las cosas seguían igual inclusive algunos políticos alcaldes organizaciones civiles partidos políticos en esos momentos de la oposición señalaban que los recursos no llegaban así es de que ahora está mejor manejado porque se da de forma directa a los afectados y no creo yo que haya desaparecido no me parece el término el calificativo correcto simple y sencillamente desapareció el modus operandi de ese clan de ese cártel de corrupción y ahora pues sigue existiendo el Fonden con otro nombre y ya la entrega se hace de manera directa se hacen las investigaciones se hacen los catálogos que se necesita cuántas personas son qué es lo que se requiere y bueno no solamente se les dan productos no perecederos ahora ya está se les dan electrodomésticos Ricardo se les reconstruyen sus casitas se les apoya con construcción de casa Ricardo gracias gracias Carlos José Alfredo pues no dice la prensa corporativa que no no dicen que ya desapareció el Fonden no dicen que ya no hay recursos no dicen que no dan nada de esto que la población está vulnerable aquí Carlos nos está dando otras informaciones y bueno es importante que nosotros subrayemos para la gente que nos está viendo aquí en los datos duros cómo se manejaba ese Fonden yo sé que tú tienes datos duros sobre el manejo del Fonden ya hubo una votación unánime en el Congreso de la Unión cuestionando la corrupción en el Fonden entonces todos los partidos se pusieron de acuerdo imagínate cómo estaría la perra de brava que todos los partidos se pusieron de acuerdo y votaron porque se incluyera en la ley del Fonden que regula el Fonden la inmediatez la honradez la eficacia y la rendición de cuentas entonces imagínate esto ya venía como decía muy bien Carlos desde la época de Ernesto Cedillo y en el 2013 es tanto el escándalo que dicen a ver vamos a vamos a reformar esto pero bueno eso se queda en letra muerta y entonces había una una serie de proveedores que como decía anteriormente se quedaban al acecho de cualquier circunstancia de la de la famosa declaratoria de emergencia que era un banderazo para para que entraran a a este a robar a proveer cualquier cosa este la diferencia concreta es que ahora principalmente no hay corrupción y segundo se atiende de manera directa a las personas pero esto que esto no quiere decir solamente que le entreguen las cosas de manera directa quiere decir que se atienden las necesidades específicas de lo que se requiere en ese momento en Tabasco se pudo se pudo observar ahora con la inundación de Tabasco se pudo observar precisamente un plan por mediante el cual primero se atendió a la infraestructura de las casas porque dicho sea de paso el Fonden requería es un requisito sine qua non del Fonden en su naturaleza la reconstrucción de vivienda la reconstrucción de todo tipo de inmuebles cosa que no se dio durante el periodo neoliberal simple y sencillamente se dedicaron a dar cuestiones muy básicas y a veces innecesarias y ahora se están reconstruyendo cientos de casas tanto en Tabasco ahora vamos a ver en Veracruz con estas inundaciones incluso con los sismos que no le habían tocado a esta administración que fueron en el 2017 en Oaxaca precisamente y en la Ciudad de México y este y se están reconstruyendo las casas entonces que está pasando que sin la necesidad del Fonden se están derivando muchísimos recursos dice Andrés Manuel López Obrador es ilimitado no hay límite para para que nosotros intervengamos y tan es así que por ejemplo en la inundación de Tabasco recapitulando por un lado fue la reconstrucción de las casas por otro lado fue la limpieza de otras casas la sanitización por otro lado fue el dragado de los ríos que 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 estaban pues a tope nunca se habían desasolvado desde hace mucho tiempo y entonces por eso las inundaciones eran muchísimo más probables y después ya que se ya que se arreglaron las casas ya que se estaban dragando los ríos ya que este se limpió de humedad todos los inmuebles ahora sí fueron y les llevaron los enseres domésticos que repito era refrigerador estufa cama y algunos otros electrodomésticos entonces de eso se trata esa es la diferencia y además se les dio dinero en efectivo Enrique para que limpiaran sus casas creo que fueron 15 mil pesos no recuerdo ahorita bien la cantidad pero creo que sí 15 mil pesos por cada una de las casas para que dejaran la casa pues habitable y después ya les empezaron a llevar los los enseres entonces esta es la esta es la gran diferencia antes hace cuando se les inundaba la casa iban y les dejaban un catre si bien les iba no este y pues el catre que pues si a lo mejor tenían una cama o etcétera entonces este ahora se les están dando pues muebles es de mucha calidad y se privilegió que fueran mexicanos incluso dejaron sin producción a Mave creo que es la marca la dejaron sin producción pero no se se quiso comprar aquí el todos los todos los este los enseres que fueran mexicanos Baskonia es otra de las de las empresas este y pues se hizo un imagínate la 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 reactivación económica que tuvo que tuvo este Mave con y la región donde está porque tuvo que surtir todos los refrigeradores por ejemplo entonces fíjense como de un de un desastre Andrés Manuel López Obrador siempre hace una virtud entonces esa también es otra de las diferencias que que por un lado hay un hay una emergencia pero la pero la contrarresta con una con una medida de este tipo que dice bueno todos los enseres van a ser mexicanos y vamos para adelante y se reactiva la economía entonces bueno estas son las grandes diferencias entre entre un gobierno y otro mi estimado Quique totalmente de acuerdo mi señor José Alfredo Carlos ya lo dijo José Alfredo las diferencias están muy claras están muy marcadas y hoy tenemos un gobierno que dijo se acabó la corrupción y se acabó la corrupción en todos los niveles realmente la corrupción se ha terminado con los ejercicios que está o este este accionar que tiene el gobierno de México para la entrega de los recursos por parte de forma de forma directa como tal al Fonden y tú sientes que hay un discurso clasista yo sí lo veo así de esa forma de que solamente unos cuantos podían controlar el el Fonden mi estimado Carlos se sigue combatiendo la corrupción recordemos que fueron casi 100 años de malos gobiernos de pésimos gobiernos de gobiernos de la derecha que fueron fueron mutando se fueron quitando las máscaras hasta ahora hace unos días en que ya dieron de sí y son y se reconocen como de la ultraderecha en estos cerca de 100 años la mayoría tiranía la dictadura compartida prianista como yo le llamo incluyendo la docena trágica panista donde pues se dieron se dieron se dieron vuelo tenían todo ahí el manjar saquearon saquearon absolutamente todo el recurso público todos los los impuestos de los mexicanos creo yo que aún sigue faltando mucho para terminar con la corrupción sabemos que un solo hombre en la figura de Andrés Manuel López Obrador será muy complicado será muy difícil el que un solo hombre termine con la corrupción debemos de la mayoría apoyar al presidente en lo personal en lo familiar en lo social en lo laboral para que la corrupción verdaderamente sea eliminada pocos en su gabinete están a mi parecer siendo pulcros siendo honestos hay muchas muchas áreas por ejemplo en Pemex por ejemplo en la Comisión Federal de Electricidad donde están enquistados todavía muchos neoliberales y bueno pues siguen haciendo lo mismo que hacían que es saquear robar entonces de esta manera si ahora con todo y que sigue habiendo corrupción no como en en periodos anteriores no como en los no eran los el régimen anterior neoliberal había mucha corrupción hoy con alguna que sigue existiendo pero ya alcanza el recurso recordemos que anteriormente se nos decía que no había dinero que no alcanzaba el dinero y era el pretexto para inventar más impuestos para generar más imposición pecuniaria más más dinero que nos quitaban a los trabajadores pero ese dinero nunca bajaba al pueblo siempre se lo quedaban los de arriba así es de que ese discurso Kike estoy de acuerdo contigo es un discurso sofista clasista donde pues ahora se cree que el darle a los dueños de México que es la clase trabajadora que es la clase obrera que somos los que hemos sostenido siempre esta gran y maravillosa nación es un favor el que nos están haciendo no simple y sencillamente nos están regresando nuestros impuestos en especie hoy hay más certeza hoy hay más seguridad y pongo un solo ejemplo y regreso a los micrófonos Kike si verdaderamente el Fonden no estuviera operando como trata de hacer la prensa corporativa a la opinión pública ya hubieran ya se hubieran devorado López Obrador estando en el lugar de los hechos sacando a cada cinco minutos las desgracias que existen ahí ¿por qué no lo publican? ¿por qué no lo sacan? ¿por qué no es cierto? porque tendrían que estar publicando lo que sí se está haciendo y eso pues no les conviene eso no no entra en su en su ideario Kike de acuerdo mi estimado Carlos así es la prensa corporativa quiere publicar lo que ellos quieren que se publique desafortunadamente así es y así ha sido en los últimos tiempos y así ha sido el manejo de los medios de comunicación sobre algunos temas en específico y el caso de Fonden como ustedes dos muy bien lo señalan era una caja chica era la corrupción andando y era el ejemplo de que ahí este como decíamos al principio la cueva de los de los 40 ladrones mi estimado José Alfredo yo también te quiero preguntar y que me y que me des tu análisis de lo que de lo que de lo que dijo por la mañana y mencionó por la mañana el presidente el presidente señalaba que como bien señal como bien comentabas el tema de los censos y todo eso que es casa por casa ¿por qué? ¿por qué? como bien dice Carlos ¿por qué hoy no tenemos videos de gente evidenciando la entrega de materiales o o o toda este esta entrega de apoyos en de de forma directa y como antes si hasta videos virales se publicaban de que les daban pura basura a los afectados el presidente dice ya entregamos más de tres mil millones de pesos de verdad esa transformación en este tipo de ese Fonden perdón el ejemplo de la transformación de los fideicomisos que deben de seguir la mayoría de todos los fideicomisos que ya desaparecieron y que se están entregando de forma directa si yo siento que que es un es un botón de muestra el el Fonden y las desgracias que hemos tenido que no han sido pocas y que no han sido vamos que son que son que son que han sido muy importantes yo siento que es un es una muestra en donde se 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 refleja la eficacia de la de la política de la cuarta transformación nacional pero si esto volteamos a ver al sector agropecuario al pesquero al al indígena también este vemos que es el mismo el mecanismo de entregar sin corrupción las los apoyos directos es decir tratando de evitar la corrupción al máximo y cómo se evita la corrupción al máximo pues entregándole el recurso de manera directa por ejemplo otra otra otro gran ejemplo es el programa la escuela es nuestra en donde en donde el apoyo ya le llega a los padres de familia de la escuela ni siquiera a los directivos ni profesores entonces yo siento que poco a poco se va brillando el modelo se va diferenciando de lo que había anteriormente porque antes pues estaban esperando la tragedia o estaban esperando cualquier cosa desde los sismos del 85 pues hay historias de terror en donde los recursos se perdían donde la ayuda que venía de Estados Unidos en trailers pues se quedaba sin llegar al entonces distrito federal es decir siempre había una opacidad terrible en torno como les quedaba muy bien el dicho de a río revuelto ganancia de pescadores entonces sí sí creo que es una muestra pero es una muestra de muchas que se está dando porque por ejemplo hablando de de los caminos artesanales de Oaxaca que hoy también hacía alusión el presidente en la mañanera de que conozcamos a los pueblos indígenas a los pueblos originarios y pues como se les dio el dinero de manera directa a los pueblos originarios hicieron los caminos y les sobró dinero y lo iban a devolver y después ya se buscó otras formas donde aplicarlo entonces yo siento que la honradez por una parte y evitar la corrupción por una parte y entregarle el apoyo de manera directa a las personas ese es un ese es un gran esa es una gran diferencia de de la cuarta transformación porque lo mismo se hace con con los con los deportistas olímpicos en lugar de estarlos darles vuelta y vuelta les abrieron una cuenta les dieron una tarjeta y dijo Andrés Manuel son mayores de edad ellos saben cómo lo administran y ahí están había 50 mil pesos 150 mil pesos 200 mil pesos dependiendo del rendimiento que tenían este y y de esa manera ya Andrés Manuel está tratando está tratándonos a los a los mexicanos como mayores de edad y que nos hagamos responsables de de nuestros recursos de manera directa totalmente de acuerdo mi estimado José Alfredo Carlos también preguntarte el presidente López Obrador hablaba y hablaba muy bien del del hecho de que la oposición pues nada más está criticando por criticar y no saben y que ni siquiera conocen muy bien lo que están haciendo por parte del gobierno federal en algún momento vamos a poder poder pasar este tweet que 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 publicaba uno de los que se transformaron como Lili Telles que es Sergio Mayer que decía que que en lugar de 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 usar los recursos para la revocación de mandato porque nos apoya los damnificados perdón compañeros compañeros de la mesa pero es que ya o sea ese ejemplo claro esa valentía de desconocer ni porque todos los días el presidente informa que es lo que hemos hablado y que es el objetivo de las conferencias de prensa matutina ni porque todos los días informa lo que están haciendo y lo que se están usando de recursos aprenden ¿qué le pasa a la oposición Carlos con este tipo de mensajes? ¿qué le pasa a estos políticos que nada más creen que mandando un mensaje a través de redes sociales pueden pueden hacer el cambio que ellos dicen según se quiere hacer ahí podemos ver y si utilizamos los cinco mil millones de pesos que quieren gastar en la revocación de mandato para apoyar a los damnificados prioridades no bueno pues qué bueno que saben muy bien en qué se gastan los recursos y eso que vienen de la Cámara de Diputados de donde se se de gisla para para definir el presupuesto año con año mi estimado Carlos ¿cómo ves esta situación? en primer lugar creo que Mayer pseudo cantante bailarín mediocre pues se quitó la máscara se quitó la máscara porque pues él siempre ha sido un aspiracionista siempre ha tenido esos fines y su historia propia propia lo dice los cinco mil millones de pesos no los está poniendo ni los está pidiendo el presidente ni los está gastando en nada los está exigiendo Lorenzo Córdoba y Circo Murayama Circo Cero o como le quieran llamar yo le digo Circo Cero dependiendo de cómo amanezca el día entonces lo están pidiendo los del INE esos cinco mil y son más de cinco mil millones de pesos para la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo mayo dos mil veintidós debemos de recordar una cosa a Sergio Mayer y a quienes opinan como él como él la traidora de Lili Tellez oportunista trepadora también malagradecida igual que este sujeto que gracias a López Obrador a la marca López Obrador llegaron a tener una curul y un escaño según corresponda la curula a Mayer el escaño a Tellez a Lili hoy en plena pandemia con los asuntos de una pues lo que ha traído el COVID tenemos una recesión económica mundial tenemos la pandemia tenemos desastres naturales y ni así el presidente de la república ha endeudado a los mexicanos con un solo centavo debemos de recordar el pasado porque es importante siempre siempre se debe de basar uno en los análisis yendo al pasado no se puede de otra de otra manera prospectiva perspectiva etcétera etcétera cuántas ocasiones los partidos neoliberales el régimen anterior nos endeudó a los mexicanos porque había desastres naturales porque no se alcanzaba para alguna situación como la influenza para todo nos endeudaban y los impuestos que generábamos los mexicanos a nadie nos dijeron de los mexicanos poco saben que el Fonden cuando lo creó Ernesto Zedillo Ponce de León Prista entró dentro del ramo 23 del presupuesto de egresos de la federación en el 96 y ya para el 99 fue cuando se emitieron las primeras reglas de operación se supone que el Fonden todos esos miles de millones de pesos era para beneficiar pues a los tres niveles de gobierno federal estatal municipal en este tipo de desastres naturales pero resulta que las personas pocos saben que ese recurso era extraordinario del presupuesto que la federación enviaba a los estados ese dinero estaba por fuera y de todos modos los estados y municipios no les alcanzaba con lo que mandaban en el Fonden era una robadera indiscriminada hoy insisto sin sin deuda extranjera el gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador sigue sacando adelante los temas de COVID sigue sacando los temas de recesión la caída en el producto interno bruto que se dio por temas de la recesión por temas del COVID 19 a nivel mundial y todavía con estos problemas que tenemos de la naturaleza no nos han deudado así es que esa que se le llama oposición no es oposición mi estimado Quique nunca han sido oposición no saben lo que es ser oposición recordemos que ellos vienen de la nada lo sacaron de la chistera del mago porque el PRI tirano ya no tenía mucha opción porque ya muchos países del mundo lo estaban viendo elegantemente se le trató como la la dictadura perfecta y tenía que dar la oportunidad de que naciera otro partido para que supuestamente se viera que había oposición pero que resulta con aquella oposición que se hizo el PAN ya sabemos al año siguiente de que Lázaro Cárdenas nacionalizara el petróleo pues simple y sencillamente vinieron a lo suyo y cuando llega de manera espuria Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la república ahí nació el prianato quienes fueron sus padres Salinas de Gortari Diego Fernández de Ceballos y de ahí está la fecha vino gozando de las mieles porque desde aquel entonces le concedieron primeramente que desgobernara el PAN el norte de la república mexicana Baja California norte y luego le cedieron otro estado como es Guanajuato hay que ver cómo estuvo Baja California norte hay que ver cómo sigue estando Guanajuato y bueno ellos no saben ser oposición tienen la mala idea que ser oposición significa oponerse a todo inclusive oponerse a su propio discurso sofista falaz que tiene la derecha ultraderecha mexicana porque cuando son tiempos electorales y andan mendigando el voto dicen que son feministas que les importa el pueblo de México que quieren sacarlo adelante de una presunta dictadura pero en cuanto acaban las elecciones vuelven a lo mismo a despreciar al pueblo de México no querían y votaron en contra de los programas del bienestar del gobierno federal que ya sabemos cuáles son las pensiones adultos mayores las becas para estudiantes etcétera etcétera ahora no quieren que siga habiendo estas iniciativas de ley que den certidumbre y que den avance al pueblo de México para tener una nación integrada una nación para todos una nación de oportunidades así es que esa disqueoposición para mí no existe nunca ha existido y nunca va a existir mi querido Quique porque están demostrados que lo de ellos lo de ellos es la traición a la patria y es la venta de la nación así es Carlos fíjate ya estoy aquí de regreso porque hubo un problema ahí con el suministro eléctrico desde ayer que tembló está yendo y viniendo la luz pero afortunadamente ya estoy aquí para acompañarlos en estos datos reveladores que ustedes están dando y bueno Quique Legorreta que entra ahí con todo porque es pie es esencial de los datos duros José Alfredo vámonos más a fondo esta síntesis histórica que nos está dando Carlos Aguirre Romo sobre el Fonden Ernesto Cedillo lo que hizo Carlos Salinas de Gortari pero vámonos un poco más a fondo y más concreto con datos duros en 2013 la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo un informe sobre el Fonden particularmente sobre la tormenta Manuel en el estado de Guerrero esa auditoría pues arrojó que hubo más de 300 mil personas afectadas en 73 municipios de aquella entidad este Fonden del que está hablando Carlos recibió partida presupuestaria adicional a los recursos que como él bien apunta ya tenía la Federación en ese momento para enfrentar como era su obligación pues todos estos eventos naturales pero este este reporte nos dice y concluye que en términos generales la Secretaría de Hacienda en ese momento la Secretaría de Desarrollo Agrario y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes además de la Comisión Nacional del Agua no cumplieron con las disposiciones legales y normativas es decir no entregaron los recursos que habían recibido a través de este fideicomiso donde estaba ese dinero y como es ejemplo muchos tú tienes algo adicional a esto porque estos son datos durísimos la propia auditoría superior de la Federación de esos sexenios estuvo apuntando que se estaban robando el dinero que no lo estaban entregando quién sabe a dónde lo estaban llevando qué pasa con ese con esos ese fideicomiso dónde está la lana José Alfredo pregunta y en aquel entonces también fue Ingrid y fue Emanuel o Manuel más bien los dos los dos pues desastres que hubo y se encontraron con que pues querían echar mano del Fonden pero no había dinero no había no había este cómo cómo hacerle entonces hubo un hubo un desvío ahí en el 2013 se canalizaron cinco mil quinientos millones de pesos pero pero el lo 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 que era lo que se requería en aquel entonces creo que eran cerca de cuarenta y ocho mil millones de pesos para hacerle frente a estas a estas calamidades y pues bueno la la gran sorpresa fue que no alcanzó el dinero del Fonden porque pues no había no había este recurso entonces pues marca otra vez la diferencia si 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 el Fonden tiene tiene este esa vocación de salvaguardar el en cualquier momento un desastre natural y no hay dinero pues pues mejor que no haya Fonden pues y eso y eso ocurrió con con en esta ocasión por eso comentaba ahorita que que estabas eh eh fuera del aire que hubo una reforma eh y que todos los partidos después de esta vergüenzota de que de que no hubo este este recurso todos los partidos votaron en en la en el Congreso de la Unión por reformar la ley para agregarle elementos de de honestidad inmediatez y y este y de emergencia porque no no se pudo atender la no se pudo atender eh esta tormenta este eh Manuel e Ingrid eh porque simple y sencillamente no estaban los recursos entonces ¿cómo estaría el asunto tan vergonzoso que todos los partidos a propuesta de Movimiento Ciudadano que no es poca cosa decirlo eh Movimiento Ciudadano propone hacer esa modificación a la ley en dos mil trece y se modifica la ley pero pues bueno este otra vez la ley quedó en letra muerta y total la la reforma la reforma nada más fue pues para taparle un poco el ojo al macho pero pero pues así estuvo de fuerte la 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 vergüenza que se pasó después de de no tener fondos para Ingrid y para Manuel este que se tuvo que reformar la ley entonces es hasta ahí hasta ese fondo llega el 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 asunto y entonces pues dicen ¿para qué queremos el Fonden? Este pues mejor cuando haya este alguna cuestión como las que hemos estado padeciendo en los últimos días pues se dispone de un de un recurso ilimitado ¿para qué le ponemos un techo eh límite eh que además estaba que además de que había un techo límite se lo se lo robaban dicen de Manuel no no necesitamos el Fonden y es lo que está ocurriendo con todos los fideicomisos que de manera arbitraria se manejaban de manera discrecional y creo que el Fonden era el más este que se manejaba con más discriminación con más este este pues opacidad y y siendo totalmente a discreción de del que otorgaba los recursos pues porque en principio nadie lo revisaba y en segundo pues diciendo ay no es que urge esto urge pues ya ya iban todos los recursos entonces de ese tamaño fue fue la la este acontecimiento que platicas tú que que comentas que tuvo que dar una reforma a la ley gracias 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 jose alfredo carlos yo te quiero preguntar porque dice jose alfredo que no había dinero si había dinero nada más que no estaba ahí ya se lo habían llevado porque la auditoría practicada o sea la auditoría fiscal de la federación se encargó de fiscalizar como es su trabajo todos los años qué onda con ese fonden y en estas en las auditorías correspondientes a tabasco a veracruz a michoacán a hidalgo no se encontró más que daño patrimonial en el caso del que habla jose alfredo en efecto probable dicen probable ese probable hay que quitarlo hubo daño patrimonial por más de 531 millones de pesos durante el gobierno de veracruz en esa época recursos que no se ejercieron y si no se ejercieron dónde se quedó el dinero dónde crees tú yo sé que es una pregunta retórica carlos pero dónde crees tú que se encuentran pues esas cantidades de dinero en bolsa de quién en casa de quién tú tú dónde crees que estén carlos bueno se puede ver en las liposucciones y estiramientos de piel de las marquesas que tienen algunos prianistas en su casa los viajes y dispendio por todo el mundo de los juniors departamentos en miami yates aviones privados etcétera etcétera se habla Ricardo que cuando llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se detectó que entre los gobiernos de Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto pues hicieron mal uso de más de 200 mil millones de pesos para temas de emergencias y desastres naturales por ejemplo ya para el 2018 nada más en el gobierno del estado de Chihuahua hay observaciones por parte de la auditoría superior de la federación por un total de 4 millones de pesos que se debieron de haber aclarado en Nayarit 307 millones en Morelos 380 millones en 2017 también la auditoría identificó deficiencias como le llama la auditoría en la ejecución y aplicación de los recursos que se destinaron al Fonden por lo anterior para perdón para atender daños que generaron en los sismos del año 2017 y esto solamente estamos hablando del Fonden recordemos que en el 2017 muchos políticos muchos países muchos empresarios artistas deportistas y filántropos del mundo enviaron dinero a la república mexicana que Enrique Peña Nieto desapareció exactamente exactamente recordemos que vergonzosamente para esa gente para esos neoliberales la embajada de Japón en México fue a comunidades en Chiapas en Oaxaca allá para el sur de la república mexicana y de manera directa crearon pies de casa perfectamente bien hechos la casita bien construida con su material pintadita con baños que nunca habían tenido nuestros hermanos allá para el sur en esas comunidades con dos o tres habitacioncitas su salita comedor su cocina su bañito y se las regalaron y luego se supo que el gobierno japonés a través de la embajada muy diplomáticamente había dicho que pues ante la incertidumbre del manejo de sus recursos pues preferían ellos mejor construir estas casas y apoyar al pueblo de México y a otros países también lo hicieron bueno se robaban hasta las casas de campaña que enviaron si mal no recuerdo de Canadá entonces fue un saqueo brutal el que se hizo a través del Fonden insisto no desapareció el Fonden desapareció la corrupción que se llevaba a través del Fonden ya el buen amigo José Alfredo ya nos nos recordó en su análisis como desde la Secretaría de Gobernación sin licitación se hacían las compras todo con sobreprecio y a quien le compraban pues a los amiguis quien repartía los amiguis quienes transportaban los amiguis de quienes estuvieran a cargo de la Secretaría de Gobernación el último que estuvo con Peña Nieto se llama Miguel Ángel Osorio Chong que era la comparación que yo hacía con los temas para ejemplificar con los temas del medicamento así es de que había sido un brutal saqueo en este momento seguimos adelante se siguen atendiendo a los hermanos de Veracruz a los hermanos de otros estados donde ha habido problemas por las inundaciones se están sobrellenando ya las presas por los temas del temblor por ejemplo del día de ayer hay lugares donde hay deslaves etcétera se está atendiendo absolutamente todo sin pedir préstamos al Fondo Monetario ni al Banco Mundial Ricardo hoy el dinero alcanza hoy el dinero es para los mexicanos hoy el dinero sigue adelante no sé ustedes me dicen compañeros sí 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 Carlos estamos escuchando perfectamente nada más estaba llegando la señal un poco cortada tienes toda la razón pero no solamente son las liposucciones son las mansiones y todo esto que mencionas es una cosa desafortunadísima por decirlo con un eufemismo vamos a una ronda si les parece ya para finalizar para recuperar sus conclusiones y José Alfredo yo no me quiero dejar pasar la oportunidad porque yo no sé tú pero hoy que estaba viendo La Mañanera y yo leí tu libro me parece no lo sé a lo mejor estoy confundido pero que el presidente habló sobre algo que tú planteas en tu libro correspondiente particularmente al estado de Oaxaca pero tú dime por favor antes de cerrar con tus conclusiones si yo escuché bien atendí bien o a lo mejor estoy equivocado por favor ¿tiene que ver con tu libro? Sí sí la verdad es que me dio mucho gusto escuchar del presidente Andrés Manuel Observador esto que comentó en la mañana de que tenemos que voltear a ver a los pueblos originarios para aprender de ellos y se habló concretamente de los caminos artesanales de Oaxaca que es un tema que yo trato en un capítulo especial de mi libro en mi libro por el bien de todos primero los indígenas muestro como el modelo de la cuarta transformación que es generar el bienestar desde abajo hacia arriba si es efectivo decía precisamente hablando de fíjate que casa perfectamente con lo que estamos hablando porque decía Andrés Manuel que ante este tipo de circunstancias él le gustaría dar el dinero directamente a los a los presidentes municipales pero no le no le tengo la misma confianza a los presidentes municipales que le tengo a los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca de ahí de ahí lo el presidente esta idea y precisamente hablando de terremotos y hablando de este tipo de de infortunios ambientales entonces como ejemplo de esto que dijo el presidente que el bienestar si estaba este fluyendo en Oaxaca de abajo hacia arriba por medio de las autoridades de usos y costumbres déjame te comento un dato preciso se están llevando a cabo 136 caminos en Oaxaca construidos por los mismos pueblos originarios como decía Andrés Manuel observador desde campaña con revolvedora de concreto hidráulico y a pie de carretera y haciendo con la asesoría de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haciendo haciendo este trabajo debo mencionar que ha tenido un gran gran una gran participación el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas dirigido por Adelfo Regino Montes que ese es un proyecto propio del instituto y que lo han desarrollado de una manera este formidable de la mano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de este de estos 136 caminos que se van a concluir en el 2021 ya van ya va un avance muy grande pero te voy y tiene una inversión de 2.300 millones de pesos todos estos caminos que van a van a darle comunicación a lo a como 400 este municipios que no tenían comunicación a las cabeceras pero lo más importante o algo que que me lo encontré hoy que es el dato que te platiqué este es que Cemex nada más en el 2019 Ricardo Carlos y Quique tuvo que destinar 50 mil toneladas de cemento a este proyecto solamente en el 2019 pienso yo que en en los años posteriores pues tuvo que ser una cantidad similar pero qué pasa con esto Ricardo Carlos y Quique que se demuestra perfectamente que desde el sur hasta el norte digamos desde Oaxaca hasta hasta Montarrey se está dando un beneficio económico privilegiando primero a los pobres primero a los indígenas que es el título de que es el título de mi libro y vemos como un proyecto en el cual se hicieron asambleas con la la gente de Oaxaca cómo le sobró dinero a al pueblo de Oaxaca y lo de y se lo mostraron al presidente y le dijeron aquí está lo que nos sobró al presidente entonces cómo se contrasta sobre la opacidad del Fonden contra la la transparencia total de los pueblos de los pueblos originarios y y y esta es una cosa maravillosa que por eso dice el presidente de la república volteen a ver a los pueblos indígenas volteen a ver cómo trabajan en en Oaxaca y precisamente es lo que yo invito a hacer en este en este libro por el bien de todos primero los indígenas porque tenemos mucho que aprenderles a los pueblos originarios en materia de transparencia de democracia participativa y de honradez es por eso que que me dio mucho gusto que el presidente de la república tocara este tema en la mañanera mismo que yo abordo en mi libro así es no es fake no es mentira yo lo leí aquí en el libro de José Alfredo por el bien de todos primero los indígenas entonces los invito los invito a leer esta obra de nuestro colaborador de regeneración José Alfredo Gutiérrez Falcón porque si si parece que lo tienes muy bien estudiado te felicito José Alfredo ya nos estamos yendo Carlos por favor regálanos tus conclusiones gracias Ricardo en este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de lo que se le llamaba antiguamente este programa FUNDEN hay certeza y el recurso está bien utilizado porque hoy se entregan hasta electrodomésticos hoy se le apoya a las personas hasta en sus casas a reconstruirlas a arreglar lo que se tenga que arreglar doy como ejemplo en Zacatecas el año pasado que es donde yo radico en este bello estado y tan lastimado por los gobiernos neoliberales el año pasado por desastres naturales hubo 39 mil personas afectadas por algún motivo el gobierno del neoliberal Alejandro Tello Crister Naprista solamente contemplaron a 3 mil 800 de 39 9 mil solamente a 3 mil 800 pero esa cifra de 39 mil personas pues fue lo que llegó a la federación ¿en qué invirtieron el dinero del FUNDEN? en comprar despensas cobertores colchonetas kits de limpieza que no nos dicen qué rollos de hule y cubrebocas en eso se gastaron el dinero y bueno pues sabemos que la muy poca parte llegaba al pueblo y todo lo demás pues ya sabemos que era que era saqueado Ricardo José Alfredo muchas gracias estimado Carlos Aguirre Romero por tus comentarios siempre puntuales José Alfredo Gutiérrez Falcón como siempre un gusto recibirlos aquí los miércoles pensaba yo que era martes y que pensaba que era jueves nos dejó la sacudida aquí en la Ciudad de México con las ideas un poco ahí dispersas pero aquí estamos y nos da muchísimo gusto tenerlos aquí y y y y y